Hola, míster. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. El partido es un equipo que ha ido de menos a más esta temporada. ¿Usted qué partido espera mañana? Gracias. Un partido que tenemos que jugar contra un equipo que en este momento lo está haciendo bien. Un equipo que tiene una buena organización. Tenemos que volver a jugar como estábamos jugando antes del parón de Navidad. Creo que el equipo está bastante bien. Hemos recuperado a los jugadores que tenían molestia. Y nada, focalizado en ganar para tres puntos. El Mundo, Abraham Romero. Hola, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar por el sorteo de Copa del Rey que se acaba de producir. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se acumulan en esta época de la temporada y viendo que a los rivales más importantes del Madrid en este torneo, el Atleti le ha tocado la Rueda Sociedad, el Barcelona Atleti Club, hay un Betis Sevilla también. ¿Ha respirado tranquilo al ver que el rival era el Elche, con todo el respeto, para el conjunto alicantino? Tranquilo no se puede ser, porque es un partido... Todo el mundo sabe cuándo la Copa del Rey es importante para todos los equipos. Todos los equipos quieren tener ilusión para esta competición. Entonces, tranquilo. Bueno, no, por cierto, va a ser un partido que tenemos que preparar bien, complicado, porque jugamos fuera de casa. Y nada, para mí no hay un sorteo bueno o un sorteo malo. Hay un sorteo... Tenemos que preparar bien el partido, porque la Copa del Rey es una competición importante para nosotros, pero para todos. ABC, Tomás González. Buenos días, entrenador. Buenos días. Mañana se enfrentan al Valencia, que es el equipo más amonestado de la Liga, que ha cometido más faltas que nadie, 310 faltas, que es casi 100 más que el Real Madrid. Eso quiere decir, ¿ellos son muy duros o el Real Madrid es muy blando? ¿Le preocupan esos datos? Hay muchas cosas para evaluar este dato. Son la cantidad de la posición que tú tienes, que es claro que cuando tú tienes más el balón, tienes menos posibilidad de hacer falta. Cada equipo tiene su estilo. Son datos solo para esto. No significa mucho este dato. Es verdad que Valencia defiende muy bien, para mí, con intensidad. Esto es lo normal del fútbol. Me gustaría... Yo creo que también nosotros, cuando necesitamos defender, tenemos que meter intensidad en la defensa, en los duelos. Esto es bastante normal. El país, David Álvarez. Hola, ¿qué tal? Mister, buenos días. Hola, buenos días. Le quiero preguntar por Valverde. Empezó la temporada como un fijo y luego ha ido cayendo. Ha tenido problemas físicos. Y también usted recupera a los tres del centro del campo, los tres intocables. Usted siempre dice de él que es muy joven, que tiene todo el futuro por delante. Lo cierto es que está en su cuarta temporada y da la sensación de que no consigue salir de una sala de espera permanente. No sé si esto le está afectando a su juego. ¿Cómo lo ve desde dentro? Yo veo que Valverde está... Tiene su parte en este equipo. Puede ser a veces una parte más importante, a veces un poco menos, pero siempre tiene su parte. Es un jugador en el cual confío mucho porque tiene mucha calidad. Yo no espero nada más de él. A mí... Lo que está haciendo para mí es... Lo está haciendo bien. Es verdad que en los últimos tiempos no ha jugado como al principio, pero esto es parte de la competencia que en Real Madrid hay. Entonces es bastante normal. En este momento los tres, Modric, Casimiro y Kroos, han tenido más tiempo. A mí estoy totalmente satisfecho de los otros que han jugado menos. Puede ser que han aparecido menos que los tres, pero también han hecho su trabajo en todas las veces que fueron utilizados. La sexta, José Luis Sánchez. Buenos días, Mister. En los dos últimos partidos hemos visto a un Ancelotti que ha protestado bastante las decisiones arbitrales. ¿Le preocupa que no se frene la dureza contra su equipo? Porque yo no recuerdo haberle visto igual que en los dos últimos partidos. Sí, es verdad que me enfadé un poco en los últimos dos partidos. Yo creo que es un momento. Fue un momento así. Tengo muchos aspectos de los árbitros. Yo creo que el nivel arbitral es bueno en Madrid. A veces puede pasar que también los entrenadores se equivocan en el banquillo. Cadena Ser, Javier Elraiz. Hola, ¿qué tal, Mister? Muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por Eden Hazard. Le hemos preguntado muchas veces por el jugador belga, pero incluso después del partido contra el Atleti en San Mames, usted dijo, pues ha vuelto. Luego, después del parón, no jugó frente al Getafe titular. Le vimos en el partido frente al Collano bastante gris. ¿Qué le falta a Eden Hazard? ¿Qué cree usted que le pasa para que suba y baje tan repentinamente en poco espacio de tiempo? Yo creo que en este momento lo que le falta, su condición física es buena, lo que le falta de volver a jugar con la confianza que tenía antes. Yo creo que está muy cerca de su mejor nivel. Ojalá lo podemos ver pronto a sus mejores partidos. Mediaset, Álvaro Montero. Chao, Mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En los últimos dos partidos hemos visto que el equipo ha sufrido mucho sin Vinicius. Entiendo que ya puede jugar contra el Valencia. Yo quiero saber si usted, entendiéndolo como algo bueno, cree que el Real Madrid tiene Vinicius dependencia y si duerme más tranquilo sabiendo que puede contar con el brasileño. A veces no creo que en el Real Madrid se puede decir que hay Vinicius dependencia. Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien y muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos, como lo ha hecho Benzema, como lo ha hecho Militao, como lo ha hecho... Entonces, hablar de un jugador en el Real Madrid me parece demasiado. Es verdad que ha sido muy importante en la primera parte de la temporada. Vuelve, está bien, todo el mundo está contento. Radio Nacional de España, Juanma Sánchez. Hola, ¿qué tal? Hola. En la primera parte de la temporada dijo varias veces que se centraba, sobre todo, en mejorar el aspecto defensivo del equipo. Ahora que parece que lo ha logrado, que ha mejorado en defensa, en qué otros aspectos, en qué otros detalles se centra para seguir mejorando el rendimiento del Real Madrid. Gracias. Yo creo que tenemos que, lo que hemos dicho antes del partido contra Cádiz, después del partido contra Cádiz, después del partido contra Getafe, Getafe, el aspecto ofensivo contra el equipo cerrado, es un aspecto que tenemos que mejorar. Como he dicho, con más movimiento sin balón atrás de la línea y con más pase vertical, bien hecho. Esto es lo que tenemos, lo estamos pensando, no se puede, lo estamos tratando con vídeos, porque en este momento no hay mucho tiempo para entrenar. Televisión Española, Alberto Freyle. ¿Qué tal? Buenas tardes, entrenador. Buenas tardes. Queda literalmente media liga, son líderes en solitario, pero el Sevilla aguanta el pulso, está a cinco puntos con un partido menos. Sus rivales tradicionales por el título están mucho más lejos, quizá Atlético de Madrid-Barcelona. ¿Quién o quiénes son para usted ahora mismo sus mayores amenazas para ganar la liga? Las amenazas son todas, porque también el Getafe no lucha para ganar la liga, pero cuando tú vas a jugar contra Getafe puede tener problemas como lo hemos tenido. El Sevilla, después nosotros, lo ha hecho mejor que nosotros, tiene una posición buena en la tabla, tiene un equipo muy bueno, muy bien organizado, con calidad, con un entrenador con experiencia. Es claro que es un rival muy fuerte, como son también los otros. Yo no creo... Nosotros tenemos que hacer nuestro camino y tenemos que hacerlo bien, como lo hemos hecho en la primera parte. Onda Cero, Fernando Burgos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como la vida ha cambiado muchísimo en los últimos, desde que usted se retiró de entrenador, pues habrá cambiado muchísimo. Le quiero preguntar por las relaciones ahora de los jugadores y los entrenadores. He estado viendo su currículum. Tú, a Lieholf, a Eriksson, a Rigosaki, a Beazotti, a Servio Vicini en la selección. Todos fueron leyendas en los banquillos. ¿Cree usted que esa relación ha cambiado mucho jugador-entrenador y que ahora hay menos respeto al entrenador? Esto no es un tema deportivo, es un tema social. En el sentido que ha cambiado la relación, han cambiado las generaciones. Yo creo que el respeto que tenía yo con mi padre no es el mismo respeto que tiene mi hijo conmigo, porque han cambiado las cosas. El respeto que tenía yo con mi profesor, o mi profesor, no es el mismo respeto que ahora tengo los estudiantes con los profesores. Entonces, ha cambiado el mundo. No es que es más complicada, es distinta. Yo creo que sí, es distinta. Yo creo que es una generación que tiene menos respeto de las autoridades. Gol TV, Sergio Girante. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Bail está listo para poder viajar a Arabia? Todavía no lo sabemos. Lo que sabemos, lo que sé, es que no es disponible para el partido de Valencia, como no lo es Mariano, como no lo es Jovic y Carvajal. Por cierto, Carvajal puede, creo que viaja a Arabia, porque tiene posibilidad de jugar. Pienso que Jovic también, que sigue siendo positivo, tiene una carga muy baja. Lo que tenemos que evaluar para Arabia son Mariano y Gareth Bale. Cadena Cope, Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues precisamente te voy a preguntar por Mariano y por Gareth Bale. En el caso de Mariano, sabemos ya qué es lo que tiene. Y en el caso de Gareth Bale, el otro día decías que no se sentía a gusto, que tenía como miedo. ¿Podrías explicar algo más? ¿Qué es lo que le pasa exactamente a Gareth Bale? ¿Qué es eso del miedo? Tiene un problema la espalda. Tiene la espalda que está un poco cargada, no se encuentra bien, no puede empujar al 100%. Entonces, hasta que no puede empujar al 100%, no se puede utilizar. Diario As, Manu de Juan. Hola, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en enero, que es un mes muy propicio para movimientos de mercado. No sé si le ha pedido algo al club y sobre todo si quiere que no le toquen a nada porque hemos vivido salidas del mercado de fichajes en enero pasado. Se fue Jovic, se fue Odegaard. No sé si le ha pedido al club que por lo menos no salga nadie aunque lo solicite. No, como he dicho, es un tema que no hemos hablado de esto porque, como he dicho antes, si hay jugadores que quieren salir del club se puede hablar. Al momento creo que todo el mundo está contento o quieren luchar esta temporada con el Real Madrid. Entonces, no hay tema, no hay discusión con esto. Hacemos las tres últimas preguntas. Diario Marca, Mario Cortegara. ¿Qué tal, míster? Hablaba antes de la situación de los lesionados. Parece que la enfermería, entre unas cosas y otras, no le da respiro. ¿Es un tema que le preocupa, que le preocupe también por el calendario, ver que de nuevo se vuelven a acumular lesionados en la enfermería? Gracias. Yo creo que es un tema que estamos manejando bastante bien. Aparte, el problema es que hemos tenido con los positivos. Yo creo que el tema de las lesiones musculares lo hemos, sobre todo en los últimos dos meses, tres meses, lo hemos gestionado bastante bien. Es verdad que con un calendario muy intenso es más fácil encontrar lesiones, pero, como he dicho, estamos bastante satisfechos con esto. Por razón, José Aguado. Hola, míster. Han dicho que Vinicius, no hay dependencia de Vinicius, pero ¿qué os aporta Vinicius? ¿Qué te da? ¿Qué te da distinto? Desborde, el uno contra uno, la posibilidad de hacer contra, la continuidad que ha tenido en los partidos que ha jugado, también en marcar goles, ha aportado mucho, mucho. Si tengo que destacar una cosa, es claro que si tú le dejas espacio, es muy, muy peligroso. Hacemos la última pregunta. Radiomarca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Para Radiomarca. Buenas tardes. Quiero preguntar por una situación que se dio el otro día en Alcoy, que, bueno, que ves las imágenes y no sabes muy bien cómo interpretarlo. ¿Qué pasó con Ceballos? ¿Si le molestó que cuando iba a salir hiciera ese gesto? ¿Si es algo normal? Quería saber un poco su punto de vista. Pasó a lo que pasa a un jugador que tiene ganas de jugar y que tiene ganas de volver. Quería darle minutos a Ceballos. Como lo he explicado a él, creo que no era el partido más indicado para él después de una lesión en un campo donde él podía tener problemas. Él ha mantenido la ganas de jugar. Entonces, cuando hemos pensado de meterlo, que faltaban cinco minutos, he esperado un poco más. Le he dicho a él, he visto que se ha enfadado, le he dicho, puede ser que tú tienes razón, puede ser que tú tienes razón. Me meto de tu parte, he esperado demasiado para meterlo, se ha enfadado un poco, pero después todo está bien, porque él sabe muy bien que tengo mucha confianza en él. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues así de claro...